¿Cómo quitarle la pintura a un banquito? Tutorial pequeño, checa bien. Aprende. Con la poliora le pones una lija como esta y te va a quedar con garras, checa. Chinchero. Ay, ay, ay. Yo me conecto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. 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 Ay, ay. 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 ¡Gracias! 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 A la máquina primero lo tengo que pulir con la polidora mucho polvito ¡Mucho polvito! ¡Mano gato! ¡Mano gato! ¡Ay Dios! Aprovechando como me sacando como me quedo la alacena todo sacrificio tiene sus grandes recompensas, grandes frutos voy a finalizar este pequeño tutorial de como pulir el banco y voy a hacer otro posteriormente como pintar el banquito con lujo y detalle para que quede chido todo se puede en esta vía solamente proponte las cosas, estoy aprovechando ahorita mas que nada también a hacer todo esto porque ya voy a entrar a la universidad, estudiar dos carreras me falta un año para acabar la carrera de licenciado en derecho, esta la acabo el próximo año si Dios quiere y ya en este año septiembre también igual dentro de la carrera de ciencias políticas quiero ser, entrar como presidente de Matamoros, de la ciudad, después del estado y después como presidente de la república mexicana pero todo eso, primero antes de entrar a la política, lo que yo le recomiendo a los políticos antes de entrar, primero háganse de su dinero háganse de sus cosas para que al final de cuentas no tengas necesidad de andar robando tú cuando entres de político te imaginas, entras como presidente entras como político, entras ganando 20 mil mil pesos por mes 30 mil muglosos pesos por mes 50 mil muglosos pesos por mes te empiezas ganando te haces un estudio socioeconómico y estés ganando 50 mil por mes te van a dar ganas de robar ganando un poquito 50 mil pesos por mes te clavas como dinerito es mejor que se hagan de sus cosas pero sobre todo las cosas cuestan ganarse el pan de cada día cuesta moraleja que voy a dar aquí es de que todo sacrificio tiene sus recompensas si no hay cuenta chequen aquí no había nada y mira lo que logré antes de de entrar por aquí cargo político hace 2030 bendiciones y de rato el tutorial del banquito como pintarlo se cuida una novia caiga por ahí adiós